Bueno, señora María, entonces como le expliqué, lo que vamos a hacer es un texto donde le voy a hacer unas preguntas y su merced solamente me responde a lo que yo le pregunte. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿En qué año estamos? 2015. ¿En qué mes estamos? Mayo. ¿Qué día de la semana es hoy? Martes. ¿Qué fecha es hoy? 19 de mayo del 2015. ¿Qué horas son similares de hoy? Las doce y media. ¿En qué barrio estamos? En Guaymaral. ¿Cómo se llama esta ciudad? Bogotá. ¿Cómo se llama este departamento? Luminamarca. ¿En qué país vivimos? En Colombia. ¿Qué sitio es este? La oficina de transporte del Colegio Coromorales. Menciónen estos tres objetos. Mesa, silla, lápiz. Mis ángeles saliendo del señor justo Lizarazo se ofrece algo para él. Si tiene 30 monedas y me da 3, ¿cuántas me quedan? 27. Si me da 3, 24. Si me da 3, 21. Si me da 3, 18. Si me da 3, 15. Si me da 3, 12. Si me da 3, 9. Si me da 3, 6. Si me da 3, 3. ¿Y si me da tres? Sí. ¿Cuáles son las palabras que le menciono ahorita? Mesa, silla, lápiz. ¿Qué es esto? Un teléfono. ¿Qué es esto? Un almanaque. ¿Cuáles son las palabras que le menciono ahorita? Mesa, silla, lápiz. Repítame esta frase. El hombre camina por la calle. El hombre camina por la calle. Ejecute esta obra. Tome este papel con su mano derecha. Dóblelo por la mitad. Dos y cuatro. Y colóquelo en el suelo. Muy bien. Observe esta frase. Y ejecute la acción. ¿Qué dice acá? Cierra los ojos. Ejecute la acción. Muy bien. Muy bien. Bueno, en esta hojita, si más o menos, me escribí una frase. ¿Usted? ¿Qué? Hola, mamacito. ¿Bien? ¿Qué frase escribe? ¿Qué frase escribe? Mis hijos son excelentes. Muy bien. ¿Qué frase escribe? ¿Ve esta frase? Este dibujo. ¿Perdón? Uh-huh. Dibújame, por favor. Esta es mi figura que acabo de ver. Dibújame. ¿Qué frase escribe? Sí. ¿Qué frase escribe? ¿Tiene semejanzas? No. ¿Ese es el dibujo? Listo, señora María. Eso era todo. Muchas gracias. A usted, gracias. Bueno, sí, señora.